En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 40 quejas en lo que va del año en contra de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social por presunto maltrato en contra de varios internos. Con relación a algunos maltratos, a algunos golpes indebidos, hemos hecho certificaciones. Yo personalmente en este Centro de Reinserción Social lo he hecho. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dijo que este organismo trabaja de manera permanente en todos los cerezos del Estado para velar por el respeto a los derechos de los internos. Visita continua a los centros de reinserción social y próximas fechas, no pasa de un mes, estaremos implementando la revisión anual que hacemos. José María Cázares asistió este viernes a la conmemoración del Día del Padre en el Cerezo David Franco Rodríguez, que llevaron a cabo autoridades del penal ubicado en el municipio de Charo, Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.